Ya son más de las doce y sigo jugando a tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estás de aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré Borrando tu recuerdo, vine Lágrimas de mis ojos, se caeré Y yo por ningún nombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no grabo en la suerte Yo escribo al vecino, si en ti en mi camino no vuelvo a perderme Y no dejas nada de mi huella en la almohada Le guardo las noches con cara pesada Para que no es cierto que tú eras feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estás de aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré Borrando tu recuerdo, vine Lágrimas de mis ojos, se caeré Y yo por ningún nombre lloraré Si no me lloraré Yo bailaré Borrando tu recuerdo, vine Lágrimas de mis ojos, se caeré Y yo por ningún nombre lloraré De ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tu donjo como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tu donjo como quiera Que bella camina esa muchacha Cuando hablaba de nula como dice Que bella camina esa muchacha Obviento A ella le gusta que le dé duro y se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha culo Ella le gusta que le dé duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha Cuando la vuelve nula como dice Que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tu donjo como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tu donjo como quiera ¿Qué pasa, que lo que tú tienes, mamí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí? Dame lo que tienes allá atrás, es a Nikky worse, es el Nikky worse, que le mete reggaeton pa chica ¿Qué pasa, que lo que tú tienes, mamí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mamí? ¿Qué pasa? Es lo que tú tienes, bro, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, bro. Mi tío yo quiero la combi completa, que chocha duro, teta, yo quiero la combi completa, que chocha duro. A ella le gusta que le den turi se la coman, a ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que le den turi se la coman. Que me chaca, mira esa muchacha cuando la va a perduda como dice que me chaca. Mira esa muchacha con dos, yo Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tono como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tono como quiera Eso que tú hiciste conmigo, yo no te lo perdono Ahora tiene lo que te merece, tú te quedaste solo Y no vengas a pedir perdón, ahora llora si te duele Tú vas con mi corazón y con el de mis mujeres Ahora sufre como yo sufre, ahora llora como yo llore Aguanta callao como yo aguanté, no me preguntes como hice pero te olvidé Ahora sufre como yo sufre, ahora llora como yo llore Aguanta callao como yo aguanté, no me preguntes como hice pero te olvidé No me preguntes como hice pero te olvidé Ok, ya pasé la hoja, mis explicaciones son tan flojas Guárdala pa' la rubia, la negra y la pelirroja Que de lo tuyo ya no se me antoja Tengo a otro que hasta reina son roja Loco copiando por el privado, tú fuiste un malvado Ahora mi sentimiento por ti está congelado Lo quiero dulce, lo tuyo me sabe asalado Mi amor por ti ha sido fusilado Tú ya pasaste en la historia Al final fui yo quien estuvo la victoria Ahora que está lejos, me siento la gloria Que si soy feliz, la respuesta es notoria De tu maquina me cansé Fanny Y de tanta borrachera Fanny Lu Toda la noche de fiesta en la calle Regalando besitos a cualquiera Pero terminaste de mi sexto sentido Tú te creíste un vanido Ay mira que te dije no jugarás conmigo Por eso está de castigo Ahora sufre como yo sufrí Ahora llora como yo lloré Aguanta callao como yo aguanté No me preguntes como hice pero te olvidé Ahora sufre como yo sufrí Ahora llora como yo lloré Aguanta callao como yo aguanté No me preguntes como hice pero te olvidé No me preguntes como hice pero te olvidé Yo no soy tu mamá Yo no te mereces esta dama Te mereces a una de esas baja gama Ahora que estás solo como feliz en cama llorando Porque esta reina ya no te llama Mientras me llama yo comprando en el mall Mi mensaje diciéndome por favor Quieres que sufrir para mí será un honor Quieres que sufrir para mí será un honor Esta vez me curabas el dolor Ahora sufre como yo sufrí Ahora llora como yo lloré Aguanta callao como yo aguanté No me preguntes como hice pero te olvidé Ahora sufre como yo sufrí Y ahora llora como yo lloré Aguanta callao como yo aguanté No me preguntes como hice pero te olvidé No me preguntes como hice pero te olvidé No me preguntes como hice pero te olvidé Aguanta callao Ya llora tú Ya llora yo lloro Aguanta callao Como tú solo quedaste con palo Yo soy farina Y allá sigo mi mejor regalo Aguanta callao que por mí tú andas preguntando Yo no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suerte yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huevito tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tú no me controlas Estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si no te estás buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cuestionarte Pero si sé verte amor Si lo que quieres es que está encerrada Y entonces no La respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no, y no, y no Tranquila mami que yo estoy claro A esta cosa que yo me lavo en mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú, tú Que tenga funda y que le sobre el actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si no te has buscado Si no te has buscado entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cuestionarte Pero si sé verte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no, y no Y no La respuesta a tu pregunta es no, y no, y no, y no, y no La respuesta a tu pregunta es no, y no, y no, y no, y no Hace tiempo me lo presentí yo, y tú me querías Y las intenciones que tenías, y porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella toda se lo espera, yo tranquilo te lo admito Que poder tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no, que no El que te lo hace una te la hace dos veces Y no te lo mereces Ella va engañándote por un par de meses Y a mi no me parece Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mi te enamoras Luego de darte una rosa siempre te pelea Te quedé dueño de ti porque esto te costea Por eso lo ignoras Por eso lo ignoras Y de mi te enamoras Es que bebe Déjale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras Y de mi te enamoras Tienes lo que vamos a hacer Hay un party después del party ¿Qué se llama el party? ¿Qué se llama el party? ¿Con quién? ¿Qué se llama el party consumiendo la matina? Mira pa'ca mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe nivel de vitamina Y boom esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque todita le dao A todas las puertas huye y pomale carnao Este party no se acaba Hasta que el chelo te vacía Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada Desnota Soy tu fuck cuando tú ten pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nargota Juana Hay un party después del party ¿Qué se llama el after party? ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party ¿Qué se llama el after party? ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María, Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina Pumalo por el mono y pa' la mente medicina Bien, bien, buena y de una nota asesina Que me suave, se activa Te pone arriba Te pica pero no te derriba No tiene nada de suño, te activa Canca, 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 canca Cuálgate, te pone arriba Te pica pero no te derriba No tiene nada de suño, te activa Canca, 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 canca Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Me llamo Cristina Andalucía, Japón, quiero viajar contigo Seré un antiguo samurái que cuida tu sentido Dicen que en Tokio hay un bonsai de los sueños cumplidos Si no es en Tokio, es en Shanghái ¿Qué vas a ver si yo nunca salí de aquí? Lo más lejos fue Madrid, pero si vienes junto a mí Vuelas junto a mí Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo Cobran piedras en el camino, que puedan cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo todo contigo Cobran piedras en el camino, que puedan cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Creo las señales y el ala del alma Y en estar contigo solo tú me calmas Vamos a dar el viaje juntos, no hace falta Que traiga a Malekas y soy yo el que canta Y en el pasaporte debe ser recuerdo Vamos por Shibuya en un abrazo eterno No sé, qué vas a ver si yo nunca salí de aquí Lo más lejos fue Madrid, pero si vienes junto a mí Vuelas junto a mí Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo Cobran piedras en el camino, que puedan cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo Cobran piedras en el camino, que puedan cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo Cobran piedras en el camino, que puedan cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Pueden cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Sé que me equivoqué Pero lo disfruté El que pica y reza empata Yo soy como Lucifer Yo soy una mujer Qué mala mata, qué mata Mala, mala Tú me conoces Que a las doce Es que yo aparezco Me reclama y me prende en llamar Y ahora dime quién Qué mala Yo soy una pecadora Mala Te siguen aburrando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Mala Te vienes mala Yo soy una pecadora Mala Te siguen aburrando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Padre, hijo y espíritu santo Te hago el exorcismo en el cuarto Tú eres mala Yo soy la maldad Matándose te quita Satanás Y ahora dime pa' dónde vas Ya pa' acá Ya pa' acá Sin parar Ya pa' acá Chapa pa' acá Chapa pa' acá Sin parar Chapa pa' acá Mami, tú eres mala con ganas Tú eres más mala que la sana Mala Yo soy una pecadora Mala Dime un concierto Mami, un concierto pa' que yo te abra el show Iluminati, gasolina y dembow Yo no soy un concierto Yo no soy un santo Tienes a uno por Dios Sé que me equivoqué Pero lo disfruté El que pica y red empata Yo soy como Lucifer Dentro de una mujer Que mala mata Que mata Mala, mala Tú me conoces Que a las doce Es que yo aparezco Me reclama Y me prende en llama Y ahora dime quién Es mala Yo soy una pecadora Mala Tú te sigues enamorando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Humana Me tienes mala Yo soy una pecadora Mala Yo te sigues enamorando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Mala L-O-Y-O Dona Indio Sube los niveles Y a la music Dímelo La noche está tan perfecta Que bien te ves Ese vestido corto Te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como se congelará vos este momento Síguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo Y ella no cambió mi nena, con ella tú fluye el natural, como una pibia en criminal Yo vine normal y ella me sacó el animal, si me dejas yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como se congelará vos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo Yatra, yatra, uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi tú y no y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo, vacílalo Ya llego yo, ya llego yo Tú sos una princesa bien mala y traviesa con esa hermosura de pies a cabeza Date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo mami, date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como se congelará vos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento Síguete moviendo, síguete moviendo Aquí no es un par de trago en el sistema Valienteo vuestos cabrones y perreo pa' la nena Dicen que voy pa' allá y la disco se le llena Esto es hasta que el sol brille como mi cadena En la esposa vamos allá, que te quiero un agua allá Yo estoy ya pero está allá, ella es una cara En la esposa vamos allá, con tu parpilla Pa' darte una mentilla, a ver si tú restrías En la esposa vamos allá, que te quiero un agua allá Yo estoy ya pero está allá, ella es una cara En la esposa vamos allá, con tu parpilla Pa' darte una mentilla, a ver si tú restrías Que se desmonten con la bellaquera Vamos a poner suerte hasta las extranjeras Las manos en cuatro en el abismo Sé que te gusta el ejecutismo Vene si fuma, que nadie se entere de la gran fuga Hay el chingo conmigo en el acuda Que si está dura, pues claro que está dura Me pongo a sonar las nalgas, agarro de la cintura Y me quedo y no me voy Tú vas a hacer mi hija desde hoy Pues ya que ya tú sabes quién soy Te doy veneno que te gusta allí Te voy a jodir sereno, ven y disfruta Me quedo pa' estos cabrones, perreo pa' la nena Hoy se liberó de la cadenita reverde Siempre que le doy la loca vuelve Se pa' que me arriba, ma' y no deje que me enferme Es la cosa, vamos allá Que tú quieres una guaya Es tu chá, pero calla Ella es una cigala Es la cosa, vamos allá Contra la palpilla Pártate una mentilla A ver si tú restrías Es la cosa, vamos allá Que tú quieres una guaya Es tu chá, pero calla Ella es una cigala Es la cosa, vamos allá Contra la palpilla Pártate una mentilla A ver si tú restrías Lo que no está, no hace falta Hoy se puso un corto, cortito La gamma blue y la media alta Se da dos cachas y despegas El maquillaje se le riega No se despegue la botella Es una huella y lo niega Dale bebe Dale huele Dale hasta abajo otra vez Con la cabeza y los pies Si me ella te vira rebelde Eres una bestia Como Kawa y Lennart Tu mujer me textia Yo le voy a contestar Así que yo soy hasta abajo Yo voy a supe con el bajo En la noche Un filipino pa' trabajo I make a move up Estoy sirviendo como el e-book Un galleteo clásico Como mi ritmo Es la cosa, vamos allá Yo te quiero una guaya Es bella, pero calla Ella es una cigala Es la cosa, vamos allá Tientale pa' irpilla Pa' darte una matilla A ver si tu restrilla Es la cosa, vamos allá Yo te quiero una guaya Es bella, pero calla Ella es una cigala Es la cosa, vamos allá Tientale pa' irpilla Pa' darte una matilla A ver si tu restrilla Es la cosa, vamos allá Oye, tenemos el detonante en la mano Para la bomba nuclear del perreo Que se acerque Una visión quintana Por la Rida G for Life, baby Potencia social Que voz 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 Sé que tú tienes la otra 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 Dale, dale Yankee Pumbo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de huelia Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Soy el libertino, letao cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Desde ahorita habla Y me pide madera Me dice que lo estás dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito Y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito Con esa salita Qué rica, mijita Mami estás dura Como las raspitas Tan caliente Que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Quieres ser mi amor Y me dices que eres sincero Me pides por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero algún bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y a mí me quieres para mí No lo trates, no lo trates Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hay una diferencia De una flor de una flor De una flor ¡Suscríbete! 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 Tu sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciendo lo tuyo bien rico Una onda de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebesita es que me la pones fácil De siempre te moja Tú debes ser species Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Qué rico, qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea y pregunto si la llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me modela a hacer caliente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar para allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Que no sé si te que yo te dice Y que en todo el vuelo yo te vende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo me salte y la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me jure Ya llegué a la casa después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Pese a M que hacer línea, te haré ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico fue Pero una chismita De ojos claros y piel morenita Que le da tabajo y no se quita Consigue lo que se antoja Le enamora a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da tabajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estás buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero no me da yo Ay, qué rico fue Desnudarte, mami El victoria, quitarte Te lo juro, pa' la próxima No llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Pero hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras Con las ganas me quedé Y quedé en la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Pésame que hacer línea estaré ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que pronto te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar En qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome en los oídos Más trátame Como si no hubiera Nunca una segunda vez Baby Esa M sigue Es de esto de mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con Teresa Rompimos todo Sé que te dejo una mesa Anda loquito Enseñame algo por el mes Por la puerta Mmm Enseñame el rito Aunque sea de negrito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zedj Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tese a M que hace niña, daddy ¿Qué más, pues, bebé? Ya me loco, bebé Ya me loco, bebé Ya me loco, bebé Mucho dinero pa' gastar Ella se dejó del doble ayer Y esta moda está Dice que no lo va a ver Dice que no quiere saber de él Ese cabrón la va a perder Fuma, 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 teo Y el peliculeo No lo paga personal Adentro de la discuento leo Peña, bello, queo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 teo Peliculeo No lo paga personal Adentro de la discuento leo Peña, bello, queo Mucho dinero pa' gastar Tú eres mala, no sientes el dolor Manda pa'l carajo, toca a ti, te hable de amor Vamos a janguear hasta que salga el sol En lo oscuro se siente mejor Si tú quieres, yo te hago el favor No tengas miedo, que en la disco ya metimos al R-Sport Toma quince mil pete pa'l mall Comparte Gucci y Christian Dior Pa' que jangue de la Tony for a while Pa' que siente el power Te voy a dar pa' la Sonya y el clover Pa' que fronte de la R-Crover Siente ese culo, ponle full cover Fuma, fuma y no te vayas, joder Esto eres mi putarillo si tú will be lover Tu novio en frontera y en verdad que son doble Dale, sígueme en la disco, tampoco estoy en el crossover Fuma, 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 teo Y peliculeo No lo paga personal Adentro de la discuento leo Peña, bello, queo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 teo Peliculeo No lo paga personal Adentro de la discuento leo Peña, bello, queo Mucho dinero pa' gastar Yo sabía que tú está más puesta pa' mí Mirándome tan pipo, se cipa Cuando se apaga la luz y yo se pone free Dame un poco de ti La desagresiva En la cuenta en 100 ojo Me brudaría Cuando yo la mía Si de ti se olvidó Que no es tuyo mío No lo contaría Con lo conmigo y si de ti Yo por el mundo quemando Y en la disco todos los ojos están pendientes Me lo culo por mí peleando A ver cuál es lo que se va conmigo aquí Fuma, 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 teo Y el peliculeo No lo coja personal Adentro de la discuento leo Peña, bella, queo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 teo Peliculeo No lo coja personal Adentro de la discuento leo Peña, bello, queo Mucho dinero pa' gastar O le bañen pa' la discoteca A mainear el menor O le bañen pa' la discoteca A mainear el menor Mamarre, 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 mamarre Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jembo a que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete al depau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita Nalga y testita Y tú ya tienes 18 Entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ey, ok, andamos en el tembao con el pokey Charlie White Ey, es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bamba cordora Me tiene sudando frío, no quiero mirarme a nadie Se le marca el cama, el tau a la condena Y el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chicas, yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo te choqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete al depau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolívoros, tú eras aleta Porque tienes la gondola, mulos y las estuletas En la cintura, el tobillo y ya me tienes el mantillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das hombre, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer la Junita, yo te lo presento Más rayos por acá que presión Como si le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros, voy hasta comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofendas Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo a vos que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al jambo a vos que se bota Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo a vos que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al jambo a vos que se bota Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Esto quedó fino, quino Dan Talamovic, Charlie Way El guayna, 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 guayna Guayna El esloj aunque no puede fallar Y se rumore que su nombre es María Y se rumore que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? La que no puede fallar Ella, hola, c'est Marita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je te fais pas danser, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia Baby, qué elegancia Perfume Chanel Dio Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro En este puesto yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime, si tú y yo nos vamos a lugar de gano Si que ese movimiento tó, 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 tó Si rumores que su nombre es Maria, Maria, Maria Que diría que me enamorería aquel día Ella, hola, c'est Marita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas danser, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Bon courage à celui qui te mariera Je vais me contenter de t'appeler Maria Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les valos J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galo Juste après la paix, on a ligno de quiero Se rumora que su nombre es Maria Maria, Maria Quien diria que m'enamoraria Aquel dia Hola, c'est Norita Dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai balancé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Se rumora que su nombre es Maria Maria, Maria Quien diria que m'enamoraria Aquel dia Past our exit five ago Four lanes to county road Playlist lighting up the dark 808's and pounding hard Don't tell nobody where we'll go It's you and me and the headlines gluing Girl, don't you know I got the key to your heart in my car Let's go, fuck Cierra a mi, no cuesta donde es Si tu me escondes Nadie lo pude encontrar Papiento en la cara Me cuero en su cama Apare el celular La llora está llena La noche está buena Nadie no puede parar Porque el amor no tiene hora y lugar Lost in the middle of nowhere Oh, oh, oh Lost in the middle of nowhere Oh, 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 oh Cospitas por los pies ¿A dónde vamos? Yo no sé Contigo, bebé, yo quiero llegar De medianoche a celular Nadie sabe dónde estoy Pero yo contigo voy Este sed ya no puede esperar Hoy no vamos a escapar Llévame en los portarones Si tu me escondes Nadie nos puede encontrar Papiento en la cara Abro en su cama Apare el celular La llora está llena La noche está buena Nadie nos puede parar Porque el amor no tiene hora y lugar Lost in the middle of nowhere Lost in the middle of nowhere Lost in the middle of nowhere We're young in the highway Goes on forever Come on, girl No time to waste It's now or never No hay tiempo que pede Te solo damos presión Por eso Por eso Quiero irme en los portarones Si tu me escondes Nadie nos puede encontrar Papiento en la cara Abro en su cama Abro en su cama Abro en su celular La llora está llena La noche está buena Nadie nos puede parar Porque el amor no tiene hora y lugar Lost in the middle of nowhere 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 Gracias.